La locura está en mí, la locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis artas, no puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí, la locura está en mí, la locura está en mí, la locura está en mí Voy Yo soy satán y sé volar, no le temo a la muerte, a la ruleta rusa vine a jugar Sigo con vida y quiero echar otra partida, me he follado a tantas divas que no sé si tengo el sida Sí, daría mi coche por tirarme en diarín a te olí, grabarla haciendo mi laparca con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge, Javier y que quede muda la burra de Belén, Esteban, intestinos de toreros Quiero perder, puras y teleoperadores de Yastel, quisiera ser Juli para pillar todos los días Si es que a 3 de cada 10, zorras que veo, las petaría sin conocerlas, dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco es alguien que se casa o reza Mi estilo, mi marca, mi juego, mis artas, no sé que te gusta, no sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en Yastel Quisiera ser Juli para pillar todos los días, si es que a 3 de cada 10, zorras que veo, las petaría Sin conocerlas dicen que estoy de la cabeza, pero yo pienso que un loco es alguien que se casa o reza Mi estilo, mi marca, mi juego, mis artas, no sé que te gusta, no sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí, la locura está en mí, mi estilo, mi marca